y muerta Alexis creo que va a subir, ah no está ahí ya tengo subido ay no los castores de acá wey no tengo marks todo que los otros castores se jajaron en el resto muerta uno de encima muerta 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 perdón te dejé afuera están arriba oye otro acá nooo me llegaron dos no yo tengo 38 eres un dios papi te amo no 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 no